Minutos, al día está presente la ciudad de El Alto y le refleja lo que sucede en el Congreso del Movimiento al Socialismo. ¿Cuáles son las novedades, Federico Camacho? Bueno, bueno, como puedes observar, ya concluyó el Congreso, viernes, sábado y domingo, la gente ya de a poco se va retirando, muchas delegaciones están retornando ya hasta sus ciudades, ya se ha hecho la determinación, ya conocemos que Grover García va a presidir el Movimiento al Socialismo, seguido de la señora Julia Ramos. Y como secretario de Relaciones Internacionales, Fidel Surco. Aún estas tres autoridades flamantes del Movimiento al Socialismo continúan dentro del Polideportivo. Y como tú puedes ver, la policía también está ahí al fondo resguardando de alguna manera también ya la salida de todas las personas que han participado en estos tres días de este Congreso. Gran afluencia de personas en la salida, muchas de ellas ya tomando los buses que han quedado también muy cercanos a este punto que es el Polideportivo en la ciudad del Alto. Sin mayor novedad se ha registrado este Congreso en estos últimos tres días, Bania. ¿Alguna novedad que hayas podido detectar o es que ninguna, algún altercado tampoco es lo que podemos evidenciar y a la gente va a retornar a sus regiones, ¿no es cierto? Estamos viendo con mochilas muy abrigados porque la temperatura también es baja en la ciudad del Alto, Federico. Así es, vamos a conversar, a ver, para hacer una evaluación. Acá está el Comandante Departamental, Coronel, muy buenas noches. Estamos en vivo, ¿se ha registrado algún tipo de incidencia? ¿Todo normal? ¿La gente está retornando ya de poco tiempo? No ha existido ningún tipo de alteración del orden público. El Comandante Departamental de Policía se ha dedicado a realizar el trabajo de conservación del orden público en la parte externa del Polideportivo Héroes de Octubre. Ya las personas están retirando, no hemos tenido cortes de vía, ha sido el tráfico totalmente normal y fluido. Y bueno, pues hasta ahora ya está entrando en una normalidad, tanto el tráfico como las personas descongestionándose del lugar. ¿Todo tranquilo entonces? Todo tranquilo, no había ningún problema. Ahí está, Bania, la evaluación entonces del Comandante Departamental, la evaluación, no hay ningún altercado. En estos tres días se va retirando también la autoridad policial. Al igual que, bueno, gran cantidad de personas que te digo están retornando ya a sus ciudades de residencia. Muy bien, Federico, gracias por el informe y el trabajo que ha realizado durante toda la jornada desde el Congreso del Movimiento al Socialismo, que se ha desarrollado por tres días en la ciudad de El Alto. Hay novedades a propósito, sí, de este Congreso. Y es que, por ejemplo, Grover García es el nuevo presidente del Movimiento al Socialismo. ¿Qué dijo del señor Evo Morales? Escuchemos. El señor Evo Morales, expresidente del instrumento, es expresidente. Hoy hay un nuevo presidente, que es mi persona, y hay una nueva directiva para reconducir este proceso de cambio. Desde acá quiero decir, hoy ha concluido la dedocracia, ha concluido la discriminación, ha concluido la división. Hoy vamos a unificar, como corresponde desde acá, pero vamos a pedir que el pueblo boliviano hoy ha ganado, porque vamos a trabajar para todos. Hoy la nueva directiva va a cumplir lo que está en los estatutos y reglamentos. Toda elección, toda decisión va a ser de forma orgánica. El pueblo es el que tiene que decidir, no una persona o una puntucha o dos personas. El pueblo, el pacto, las organizaciones sociales van a ir definiendo el destino de este país. Y ahí vamos a estar nosotros para darle la legalidad y la conducción como merece el pueblo.